Debate de cuatro, la discusión de las ideas, la comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista, todos docentes, 102.5 FM, sintonía UTAB, la perfecta armonía de tus sentidos. Debate de cuatro, esta nueva emisión vamos a platicar sobre la aviación comercial y su influencia en el turismo. Para eso se encuentra ya el equipo dispuesto a hablar, a platicar y sobre todo a debatir sobre este tema. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, un mucho gusto nuevamente los saludamos, Juan Carlos Díaz, Verónica Bautista, un gusto saludarles, Francisco Bucanegra. Y nos acompaña también una compañera de la División de Turismo y Gastronomía, ella es la maestra Lucía Sandoval Núñez, para platicar y sobre todo debatir y polemizar sobre este tema. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. ¿De qué manera la aviación puede influir, puede beneficiar o inclusive afectar a la actividad turística? Es el punto sobre el cual partimos. Y como una primera perspectiva, yo les pondría sobre la mesa el tema de las instalaciones con las que cuenta Tabasco. Es un aeropuerto que en dos ocasiones recientes ha recibido una buena inversión para adecuar, para darle mantenimiento, para mejorar, inclusive o modernizar lo que son sus instalaciones. Si la comparamos con los casos de otros puntos de la República, yo en una opinión muy personal diría, tenemos una buena instalación que por los números, por los comparativos que podemos establecer, está subaprovechada. Hay aeropuertos más pequeños, con un mayor número de vuelos o con una actividad turística para el caso de sus destinos, mucho mayor. Y hay casos también, los que por ejemplo Juan Carlos nos podrá detallar del vecino estado de Chiapas, donde hay una gran diversidad, pero que no necesariamente implican una mayor actividad turística directamente relacionada por este punto. ¿Cuántas compañías aéreas operan en Tabasco? Realmente podemos hablar de un aeropuerto internacional porque se tiene un solo destino turístico internacional. Este tema también de la conectividad, en muchas ocasiones ir a otro destino turístico implica tocar la Ciudad de México. No puedes llegar a otro destino turístico de manera directa, sino que tienes que hacer escala en Ciudad de México y bueno, todo lo que esto conlleva. Entonces, es o no es una terminal adecuada, es o no es un factor que puede ayudar al turismo en Tabasco. También pondría sobre la mesa un aspecto que yo conocí hace tiempo. El aeropuerto ya no puede crecer más en cuanto a pista, porque el terreno de reserva del aeropuerto de Tabasco o de Villahermosa, porque también hay que recordar, hace algunos años se extendió esta línea de donde terminaba Villahermosa y donde era el municipio centro. La reserva del aeropuerto era lo que hoy en día ocupa el YUNCA, el centro de interpretación de la naturaleza. Hasta allá iba a llegar parte de las pistas del aeropuerto y por eso no pueden entrar aeronaves de gran tamaño. Hay también una limitante ya en ese sentido. Juan Carlos, empezamos a hablar de Tabasco-Chiapas, si te parece, en este sentido. Bueno, yo pienso y creo que tenemos un aeropuerto bastante funcional. Si nosotros analizamos lo del aeropuerto que tendríamos a principios del año 2000, a lo que tenemos al día de hoy, con las remodelaciones que ha sufrido, nosotros encontramos la ampliación de las salas, la ampliación de la aviación general, independientemente de la comercial. También la modernización del área de gobierno. Entonces, si han sufrido las mejoras correspondientes que debe tener el aeropuerto, ya encontramos más cosas. Desde la parte cuando ya estamos abordando, que encontramos nosotros, automáticamente tiendas, la parte donde nosotros podemos tomar algunos alimentos de manera rápida, o sea, la comida rápida que encontramos arriba, etc. Y yo creo que el aeropuerto, si no es el mejor en todo el sureste, es bastante funcional. ¿No, Pinsa? Sí, fíjate que realmente estaba yo verificando algunos números y me encontré con que es el tercer aeropuerto más importante dentro del grupo aeroportuario del sureste. Y ocupa el lugar número 12 a nivel nacional. Entonces, eso nos dice que realmente tiene una gran cantidad de afluencia de turistas. Y bueno, si estamos hablando de las remodelaciones y de los trabajos que Asura ha estado realizando hacia este aeropuerto, nos podemos encontrar que amplió las pistas de aterrizaje. Y aparte, no solo las amplió, sino que implementó una serie de sistemas que permiten que los aterrizajes sean muchísimo más seguros. Entonces, disminuye en un 90% la cantidad de riesgos. Entonces, yo considero que tiene todas las condiciones, que estamos en un buen lugar, que lo que principalmente se necesitaría sería trabajar más en una comercialización y en una promoción del destino, porque el aeropuerto tiene todas las características para tener, para ser funcional y para recibir aviones grandes como el 757, el Boeing 757. Entonces, yo pienso que contamos con la infraestructura. 1.5 millones de personas transitaron el año pasado el aeropuerto de Villahermosa. Y además de eso, está rankeado, como bien lo mencionó la maestra, entre el tercero y el número 12, pero también la página Aeropuertos del Mundo lo está evaluando y la calificación que tiene es de 9.8. Creo que es una buena calificación. A lo mejor con la evolución que estamos teniendo como ciudad, como estado, se va a requerir de mayor espacio por la demanda que tiene, pero en lo personal considero que también es un buen aeropuerto que tiene o que se ha ido modernizando de acuerdo a las necesidades. Para todo se requiere dinero, al final de cuentas, se requiere de inversiones. Y para este tipo de proyectos, todavía más. Entonces, bajo las condiciones que estamos viviendo actualmente, no solamente en el país, sino también en nuestro estado, hablar de seguir invirtiendo, pues también hay que tomar en cuenta esas condiciones, ¿no? Sí, pero bueno, Paco, perdón. No, no, no hay cuidado. Yo pienso que difícilmente podemos poner en tela de juicio la calidad del aeropuerto tomando en consideración los argumentos que ya hemos compartido. Claro. Todo medio de transporte tiene que modernizarse paulatinamente conforme a la dinámica económica. Sabemos, por ejemplo, que la vieja terminal de autobuses de Villahermosa se encontraba en Lino Merino, cerca de Madero, y luego se trasladó a Mina, en donde actualmente se encuentra. El aeropuerto en Villahermosa alguna vez estuvo donde está Galerías Tabasco 2000, como se le llamaba antaño, y luego se movió hasta el lugar donde lo conocemos ahorita, que es en un momento dado ya para la lanchería Dos Montes. De modo que se han tomado las decisiones conforme ha pasado el tiempo de trasladarlo y modernizarlo según las necesidades. En cuanto a la pregunta toral o medular, en mi enfoque o punto de vista es si puede contribuir al desarrollo del turismo. Yo creo que la respuesta es sí, ¿verdad? Es una respuesta muy obvia y evidente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchos de la apertura en cuanto a líneas o en cuanto a, en un momento dado, rutas comerciales, depende en buena medida de la prenegociación entre el prestador del servicio de aviación y obviamente el gobierno local. Estamos de que si queremos detonar un desarrollo económico turístico en particular, tiene que haber esa prenegociación y una oferta, una demanda, tiene que haber una negociación en donde el quid pro quo, es decir, tú ofreces algo, yo ofrezco algo y vamos a ver si funciona. Desafortunadamente también en el aeropuerto de Villahermosa hemos visto la cancelación de rutas. Por ejemplo, el vuelo México-Toluca se canceló desafortunadamente para algunos, porque Toluca era un punto clave de negociación, comercio, está cerca del, es la capital del Estado de México. Y que el siguiente paso de ese vuelo era Villahermosa-Guatemala. Exacto, efectivamente, ¿no? Entonces ahí tenemos un impacto negativo, puedo decirlo, en cuanto a rutas comerciales. Sin embargo, bueno, no descarto que puedan existir la apertura de nuevas rutas. Por ahí se presumió alguna vez, no sé si lo recordamos, aquella ruta de México-Texas, perdón, Villahermosa-Houston, ¿verdad? La capital del Estado de México. Que va y viene esa ruta. Pero ese sigue vigente. Sí, pero en algún momento se canceló la reciente que fue la de Villahermosa-Panamá, que igual son rutas que se anuncian con bombo y platillo. La pregunta cuando se anunciará es, ¿cuánto va a durar? Efectivamente. Y si realmente van a ser redituables, ¿no? Precisamente era lo que comentaba, porque lo que se necesita es una mayor comercialización, una mayor promoción del destino, del destino como un destino turístico, como un destino de negocio, como un destino de desarrollo regional también, ¿verdad? Entonces, si hay esa comunicación entre lo que viene siendo gobierno y empresas aéreas, desde luego que se pueden reducir también los costos de vuelo, porque finalmente es lo que impacta en el bolsillo del consumidor al momento de comprar un boleto de avión. Entonces, al reducirse los precios, pues desde luego va a haber más pasajeros que puedan estar trasladándose de un punto a otro y utilizando esas rutas, porque no nos sirve de nada tener una ruta Villahermosa-Panamá si no hay gente quien esté volando. Claro. Entonces eso, efectivamente. Entonces, aquí influye mucho el precio del combustible, las facilidades que se dan, o sea, todo. O sea, todo es en un contexto... Eso es como la negociación detrás del telón, ¿verdad? Efectivamente, la negociación detrás del telón. Sí, porque es increíble que a veces rutas como Villahermosa-Guadalajara o Villahermosa-Monterrey, en algún momento, en algunas líneas, las oferten mucho más, una tarifa mucho más baja que la que continuamente usa la gran mayoría, que es la de Villahermosa-Ciudad de México. ¿Sí? Pero, ¿no se sale más barato salir de Villahermosa que venir a Villahermosa? Ah, sí. Es un hecho. Pero, mira, nosotros estamos hablando que tenemos casi todas las líneas aéreas aquí en Tabasco, ¿sí? Lo que yo preguntaría, y quisiera que ustedes, Javier, si nuestra amiga nos puede ir, es por qué seguimos teniendo esas tarifas tan altas, cuando en otros lugares hay... Por ejemplo, a veces volar de nuestro vecino estado de Chiapas a Ciudad de México, encuentras tarifas mucho más baratas que volar de Villahermosa a Ciudad de México. Bueno, entrar también en el tema de la oferta. ¿Sí? Tenemos una buena instalación aeroportuaria, eso creo que ya coincidimos todos. Si comparamos el aeropuerto de Villahermosa con el de Puerto Vallarta, con el de Huatulco, por ejemplo, platicamos hace unos minutos, tenemos una mejor instalación, pero nuestra oferta de vuelos es muy baja respecto a terminales que están en... voy a ser drástico con el término, en peores condiciones. Y de ahí el vuelo caro. Si tú tomas un vuelo temprano, te sale más barato que el del resto del día. Bueno, realmente yo pienso que en cuanto a las tarifas y las cotizaciones aéreas, realmente todo depende de la calidad del servicio, porque, por ejemplo, Viva Aerobus tiene tarifas muy económicas. Si las llegas a comprar con determinado tiempo de anticipación, puedes pagar, coticé hace poquito una tarifa de Villahermosa Monterrey, mil cuatrocientos pesos el viaje redondo. Pero a Ciudad de México siempre es más caro. Pero vuelas a Ciudad de México en Viva Aerobus y también puede ser un poquito más caro, pero pues también tenemos el costo también, o sea, influyen los precios que maneja cada aeropuerto. Entonces, por ejemplo, aterrizar un avión en un aeropuerto de la Ciudad de México es más caro que aterrizar un avión en un aeropuerto del duplo aeroportuario del sureste. De hecho, así se ofertan ellos, ¿no? Sí. El boleto baratísimo, más impuestos. Y ahí viene la carga que mata. Sí, más altúa, más lo que viene siendo el IVA, que es lo que generalmente hace más caro un boleto de avión. Y aquellas tarifas engañosas también. Tenemos, o sea, hay una variedad de tarifas. Yo pienso que sí existe una variedad de tarifas y existe una gran variedad de, si queremos ir a la Ciudad de México, casi todas las aerolíneas que llegan aquí a Villahermosa llegan a la Ciudad de México. Y hay tarifas desde 4 mil pesos, 5 mil pesos, el viaje sencillo, hasta de mil pesos el viaje sencillo a través de Viva Aerobús, ¿no? Entonces, sí va variando. Yo pienso que, más que nada, tendría que haber muchísimo más, y vuelvo a insistir, la promoción, la comercialización del Estado. ¿Por qué? Porque sí tenemos diferentes tipos de tarifas para diferentes tipos de bolsillos. El problema es qué les estamos ofreciendo. Estaba revisando aquí que el promedio de estancia por turista en la Ciudad de Villahermosa es de dos días. Entonces, también se necesita, precisamente, ampliar ese promedio para poder atraer más gente, para que llegue más gente. Eliminar la etiqueta de turismo de negocios, lo dejo sobre la mesa, vamos a una pausa y, si les parece, regresamos con eso. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en tres áreas. Fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación, aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Continuamos en debate de cuatro, estamos hablando sobre la aviación comercial y su relación con el turismo. Esta etiqueta que Tabasco tiene desde hace ya algunas décadas de turismo de negocios, que lo pondría entrecomillado, y de eso se queja o nos quejamos los tabasqueños, no todos somos petroleros, no todos podemos pagar una tarifa de petrolero. Eso estaría de alguna manera obstaculizando ese flujo turístico hacia la entidad, es decir, no todos vienen a hacer negocios, alguien que venga a hacer turismo quiere pagar la tarifa para venir, así como para salir, sería esa parte de la discusión. ¿Dónde estaría también el tema de las aerolíneas? ¿Ellas pueden o no estimular esta afluencia hacia algún destino? En el tema de la promoción, en el tema de reducir tarifas, en el tema de manejar paquetes a fin de estimular, mencionaban también en el segmento anterior, ¿dónde está el gobierno? Yo pondría también sobre la mesa, ¿dónde está el resto de los actores del sector turístico? Los hoteleros, los agentes de viajes, los restauranteros, los desarrolladores de algunos parques o de algunas instalaciones turísticas, creo que todos le tendrían que entrar, porque a fin de cuentas, y eso en algunas ocasiones anteriores, no en esta mesa pero en otros foros lo hemos dicho, las autoridades van y vienen, el hotelero mantiene su inversión, el restaurantero y los demás que dependen de una actividad como la turista. Pero siempre lo que hemos platicado, Pedro, y lo hemos puesto aquí sobre la mesa, es qué más ofrecemos para también retener al turista, porque tenemos que ofrecer y darle una gama de actividades para que vengan, y se queden más de ese promedio de dos días que nos mencionaban hace un momento, y también tenemos que asegurarles que estando aquí, pues van a regresar completos, porque lamentablemente estamos en un ranking, dos de las ciudades de aquí de Tabasco, en el ranking de las más violentas o de las más inseguras o por delincuencia, y eso sale a nivel nacional, entonces qué hacemos por mejorar esa imagen que tenemos más allá de, esa imagen que tenemos, quieras o no, también te va a afectar. Es simple y sencillamente poner sobre la mesa, Acapulco tiene la misma situación, creo que un poquito más compleja, pero tiene algo que ofrecer, y es de antaño, y tiene ya un prestigio, independientemente de la situación, con la violencia, con los hechos delictivos que se han suscitado, el turista sigue llegando, a principios de año hubo una balacera en la playa, y estaba llena de turistas, nosotros tuvimos un incidente también a principios de año, en uno de los balnearios de la ciudad, pero no tenemos tanto oferta turística, como Acapulco, o como otros destinos, donde sí hay mayor afluencia, o mayor permanencia, de las personas que viajan, para disfrutar de esos destinos. Yo descartaría el tema de seguridad, sin negar la realidad que tenemos de seguridad, pero creo que trasciende más, una situación de inseguridad, en Cancún, que se dio hace algunos días, tres muertos en una discoteca, en Acapulco, el tema de la costera que ha sido recurrente en los últimos años, inclusive en Jalisco, que maneja otro tipo de turismo, no solo es el tema de Puerto Vallarta, y sin embargo vemos esa actividad que se mantiene. Bueno, sí disminuye, pero si hablamos de que ellos tienen, voy a decir una cantidad al azar, 100 vuelos al día, a ellos les puede bajar a 50, pero si nosotros tenemos 20, ¿hasta dónde va a bajar? Ahí también es una danza de cifras. Yo quiero manifestar, Pedro y estimadas amigas y amigos, que la etiqueta de turismo de negocios, es un paradigma que tenemos que vencer ya los tabasqueños, cuando pensemos en la dimensión del alcance que podemos tener, hablando de turismo, es una etiqueta que ya nos viene de largos años, y que desafortunadamente es un paradigma difícil de dejar atrás, escuchamos a las autoridades en la materia, opinar que sobre eso nos vamos, que esa es la vertiente, que esa es la principal fuente, la esperanza de Tabasco en materia turística. Basta tener entendimiento un poquito de la realidad, para darnos cuenta de que nuestro potencial va más allá. Nosotros podemos desarrollar infinidad de tipos de turismo. Ahora, en cuanto a qué tanto influyen las aerolíneas en el desarrollo económico turístico sobre nuestra entidad, yo pienso que es como trasladarle la responsabilidad del desarrollo a las aerolíneas. Yo creo que las aerolíneas pueden inclinar y pueden favorecer, pero no pueden en un momento dado obligar y detonar ese crecimiento que nosotros necesitamos. Sigue siendo responsabilidad de nosotros como actores. Son parte de los factores, pero no son... No, realmente las aerolíneas, el papel de las aerolíneas es facilitar precisamente la movilización de las personas, pero si es un hecho que se necesita trabajar en conjunto con el gobierno. ¿Por qué? Porque al trabajar en conjunto con el gobierno, se puede lograr precisamente, una, imagínate, abren un vuelo, no hay suficiente afluencia, no hay suficientes programas o actividades por realizar para retener aquí al turista. Entonces, ese vuelo, la aerolínea termina perdiendo. Entonces, se tiene que haber una comunicación bastante, bastante estrecha entre, entre gobierno, entre... Empresa. La empresa, efectivamente, aunque realmente yo me siento bastante optimista últimamente, porque, bueno, yo estoy viendo que el petróleo ha estado teniendo problemas últimamente, ¿no? Entonces, sí, aquí en Tabasco la actividad petrolera ha sido una actividad, pues, relevante, o sea, a lo largo de muchos años, ¿no? Pero también si volteamos a ver todo lo que tenemos alrededor en Tabasco, o sea, todas las bellezas, las zonas arqueológicas, lo verde, es, es inimaginable el colorido que hay aquí, si lo comparamos con otros lugares, con otras ciudades de nuestro mismo país. Entonces, eso es un solo atractivo. Entonces, yo pienso que, que, que la situación que se está dando va a obligar, de alguna manera, a que los ojos volteen a ver al sector turístico como un medio, precisamente, de, de, de obtener ingresos, de, de propiciar una mayor derrama económica, de, de beneficiar a más, a más empresas, a más empresas turísticas, a más turistas. Entonces, me estoy viendo bastante optimista, pero porque alcanzo a ver. la Organización Mundial del Turismo así lo establece, ¿no? El, el turismo está justamente para mitigar esa pobreza en cualquiera de los países. Así es. Y la idea es desarrollar. Claro, entonces. Lo, lo, lo malo es que la Organización Mundial del Turismo no maneja un presupuesto para asignarlo a una nación, ¿verdad? Pero, pero tiene, pero tiene especialistas que van a colaborar para poder, eh, diagnosticar y valorar todas las zonas para poder hacer el desarrollo. No lo dudo, no lo dudo, maestra. Lo que ocurre es que, en mi punto de vista, estamos, eh, ante una realidad económica tan importante. Ah, bueno, si es adversa. Que, de verdad, todo esfuerzo teórico, pues, es felicitable, pero lo que necesitamos es inversión, y es donde, en un momento dado, los números importan. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos mencionan como Estado en el Plan Nacional de Desarrollo? Muy bien. En el eje 4. Indudable. Una vez, y muy apartadito. Sin embargo, el gobierno federal, en un momento dado, a través de las políticas institucionales, instrumenta medidas y acciones, porque continúan los programas sociales operando, porque las dependencias federales siguen dando sus servicios. Ahora, la cuestión es que nadie va a hacer la tarea por nosotros. Nosotros tenemos también que tomar la responsabilidad como entidad federativa, autónoma, libre y soberana que somos, de coordinarnos con la autoridad nacional, para efectos de desarrollarnos. Es decir, cuando hablamos del turista, y hablamos de la afluencia de turistas a Tabasco, tenemos que pensar en, bueno, ¿cómo hacemos atractivo este Estado para que vengan más personas? Porque si vienen más personas, todo lo vamos a obtener por añadidura. Va a haber, obviamente, la apertura de más rutas, va a haber la apertura de más vuelos, etcétera. Fíjate que aquí también tengo que reconocer que gran parte de la responsabilidad recae en nosotros como institución, la educación turística. O sea, ¿por qué? Porque realmente la atención que se brinda al turista aquí en Tabasco, deja muchísimo que desear. Yo alcancé a verlo, o sea, nada más en mi trayecto, un viaje que realicé de Monterrey para acá, en todas las casetas, muy buenas tardes, que tenga muy buen viaje, en la carretera, los traileros se hacen a un lado cuando les pides el paso. O sea, llegas aquí a Tabasco y la primera caseta tabasqueña, te mal contestan, casi te avientan el cambio, vas manejando y el trailero se te avienta. Pero ¿qué opinas por ejemplo? Entonces es una educación que debe de emanar precisamente también de nosotros, de nosotros como institución. Maestra, Maestra, Maestra Lucy, con todo cariño y con todo respeto lo sabemos, no descarto y obviamente comparto lo que acabas de decir, tus apreciaciones las he también constatado, pero sin embargo, la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, es que somos autosuficientes, de que estamos bien en cultura de servicio, de modo que es muy necesario y a eso abundaba lo que tú mencionabas, adquirir conciencia del nivel en el que estamos en materia turística, que implica necesariamente esa cultura de servicio, esa hospitalidad, ese buen trato al turista. Y no estaríamos en los niveles de desempleo que tenemos al día de hoy. Es la parte humana del turismo. Claro. Más allá de la parte teórico-expositiva o la parte intelectual o académica. Y que nos involucre a todos como población, no nada más a los que están frente a un servicio. Como sociedad, desde luego. He escuchado muchas quejas de las personas que trabajan en el transporte público. Siempre dicen, bueno, es que el gobierno no le presta atención al turismo, pero señor taxista, usted también está brindando un servicio. ¿Y cómo trata a las personas que están trasladando? ¿Cuántos abusos no se dan en cuestión de las tarifas? ¿En qué condiciones vienen las unidades también? Son parte de la movilización que tenemos que tener. Son parte del transporte. Pues volvemos a la ecuación, vuelve a su fuente, ¿no? Que es la sociedad. Mientras nosotros no adquiramos conciencia social en esta materia, seguiremos enfrentando los mismos problemas, aún cambiando la corriente política que en un momento dado se encuentre a cargo de la administración pública. Veo que estamos desarticulados. Es decir, si le vamos a tirar al turismo de negocios, ese hombre o esa mujer que viene a hacer negocios, ¿qué oferta encuentra? Es muy escasa. Si venimos al turismo de placer, ¿qué oferta podemos encontrar? También es escasa. Si queremos interconectarnos, el menú también es escaso. Necesito estar en X destino a tal hora, vete un día antes, porque no hay vuelo, o porque tienes que hacer escala. Esta cuestión de la cultura turística, ¿sí? Arribar a esta terminal aeroportuaria, o arribar a alguna otra terminal aeroportuaria, desde el momento en que pones un pie, implica servicio. Claro. Y la diferencia es radical. Muy, muy radical. Entremos al estado vía aérea, entramos al estado vía terrestre, ojalá y pudiéramos hablar de vía marítima, que la hubo. Y mira que no la vía aérea, como están platicando hace un momento, va a ser el detonante para que haya turismo. Y yo te voy a poner un ejemplo, rapidito, antes de que nos garen el tiempo, es en nuestro vecino estado de Chiapas, hay cinco aeropuertos, y realmente funcionando como tal, y eficiente, uno. Hubo un momento en Comitán de Domínguez, hubo, hay dos que están en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, uno en San Cristóbal de las Casas, y de esos cuatro no funciona ninguno, que todos los tuvieron que tener, absorber las fuerzas armadas, ¿no? Porque ellos tienen que controlarlo. Y queda que le funciona un vuelo, y de manera irregular, Palenque, y se hicieron en Chiapas de Corzo, por el vino, ¿no? Entonces, dices, realmente no es el vuelo el que te va a detonar el turismo, va a ser, ¿qué ofreces? Porque el turismo te va a llegar vía terrestre, vía aérea, pero siempre y cuando tengas qué ofrecer. Tengas para el público lo que ellos desean, lo que ellos, en un momento, tradiciones, cultura, gastronomía, que siempre le hemos platicado, etcétera, ¿qué más ofreces? Y fuera de eso, pues ya. Nos ha ganado el tiempo, la última que este tema da para más. Les agradecemos a todos que nos acompañen, como siempre, todos los miércoles, a las doce y media del día y la repetición los días jueves a las diez de la noche. Muchísimas gracias a la maestra Lucía Sandoval, al equipo y a ustedes por vernos y sintonizarnos. Muchas gracias. Debate de cuatro. La discusión de las ideas. La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista. Todos docentes. 102.5 FM, Sintonía UTAB, la perfecta armonía de tus sentidos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!